Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar Tortuga y el día de hoy estamos en el Museo Nacional de Arte donde vamos a buscar las obras de una gran artista mexicana que logró captivar al mundo del arte con su increíble mirada. Estamos hablando de Karen Mondragon, también conocida como Nahui Olin. ¿Y qué pintura vamos a ver de ella? Pero a ver varias, por eso estaremos buscando entre toda la increíble colección que tiene este museo. Pues será mejor que empecemos con esta búsqueda por las obras de Nahui Olin. Bueno, este será un video interesante. Carmen Mondragon nació en Veracruz en 1894, en una de las familias más conservadoras, siendo la hija del general Manuel Mondragon. Sin embargo, fue considerado un traidor por aliarse con Victoriano Huerta, razón por la cual se mudó a París en 1913. A pesar de estar recién casada con Manuel Rodríguez Lozano, durante ese tiempo fue desarrollando una carrera artística conociendo a grandes personalidades del arte como Picasso, Braque o Matisse. Además, las ideas feministas empezaban a formar parte de su vida y de sus obras, aunque ella también estaba pasando por uno de los momentos más tristes de ese momento. Al irse desvaneciendo su relación con su esposo y haber perdido un hijo. En 1921 regresa definitivamente a México, llena de nuevas ideas y motivaciones del estilo francés. Curiosamente, en este año también regresaba de Europa Diego Rivera y Siqueiros, que se interesarían en el proyecto que se estaba desarrollando por parte de José Vasconcelos. Se trataba de una revolución artística con la cultura como bandera, que luego sería conocido como el Movimiento Moralista, dirigido por Gerardo Murillo, también conocido como el Doctor Atel. Pero el proyecto Moralista solo sería una excusa del destino que acercaría a Carmen con Murillo, pues juntos estarían desarrollando una fuerte relación artística. Ella siendo llevada a una dirección progresista, retratada constantemente por los intelectuales del arte de esos momentos, mientras que él quedaría perdido en sus enigmáticos ojos verdes. La inspiración que ambos tenían era tanta que ella decide adoptar el nombre de Nahui Olin, que significa el cuarto sol, en referencia a las estaciones del año. Todo este acercamiento al arte y a los cambios que iba teniendo su manera de pensar, empezaron a darle un mayor reconocimiento en el mundo artístico, pues se sabía que dominaba hasta 12 técnicas. Y a lo largo de su vida desarrolló 19 autorretratos con trazos largos y encendidos, además de haber escrito varios poemas. Aunque sin duda el momento que mayor fuerza tendría en su historia serían sus retratos al desloque, ya sea en pintura o captada por diversos fotógrafos. Pero ella, aunque lograba romper los cánones de la sociedad, no lo hacía con esa intención, sino por la libertad de ser ella misma, amándose sin culpa. Su espíritu la impulsó a participar en varios grupos a favor del voto femenino, posicionándose en varias luchas en pro de los derechos de las mujeres, en el acceso al trabajo y la educación. Con el tiempo su relación con Murillo también terminaría, pero su fama harían que fuera llamada por los Estados Unidos para aparecer en alguna película. Aunque ella se negó al sentir que únicamente estaban interesados en su imagen como símbolo sexual. Y aunque su influencia le dio grandes momentos, tristemente al final de su vida se veía cada vez una mayor soledad. Dejando atrás todo el esplendor, caminando en las calles del centro histórico, hablando sola y totalmente contraria a la luz que se notaba en su pasado. A ese cuarto sol que poco a poco se iba desvaneciendo y que finalmente se extinguió por completo el 23 de febrero de 1978, en un barrio de Tacubaya de la Ciudad de México. No hubo un gran funeral ni un adiós en los periódicos, poco a poco quedando su nombre en el olvido. Dejando en su legado únicamente aquellas obras y retratos de sus ojos verdes. Unos ojos que han sido recuperados por algunos museos y aún inspiran a los artistas a conocer de su historia y a quienes la conocen a seguir transgrediendo a la sociedad y al arte con más obras. La adelantada edición de Naui Olin sigue plasmada en varios escritos, como lo es Naui Olin sin principio ni fin. Una publicación de la UNAM donde se recuperan sus palabras, sus obras, su vida, su historia. Haciendo que este cuarto sol, en lugar de estar perdiendo su brillo, lo recupere de nuevo. Pero oye, en todo el museo nunca vi ninguna de sus obras. Ya sé Tortuga, al parecer las obras de Naui Olin no las pudimos encontrar en esta ocasión. Sin embargo, no podemos resistirnos en mostrar parte de las obras y de lo que es esta gran artista. Pero dinos en los comentarios qué opinas de su mensaje o qué otra obra o qué otra artista te gustaría ver en los siguientes videos. Además, si te gustó este video, no olvides suscribirte o darle like. No te olvides tampoco de seguirme en todas mis redes sociales como arrobaoscar.tortuga, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Al final también les dejo una lista de reproducción con más historias de más artistas, tutoriales para que aprendan a pintar. Y mucho, mucho contenido para que sigan disfrutando el bello mundo de la... Y nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.